a nuestra virgencita de Guadalupe y dice sabor cumbia colombiana mamarrita aquí iniciamos este es Jorge Meza cerro para mi compadre Reyes y Reyes para Reyes Junior familia Algaraz sonido lámico para el Ibar y dice para la virgen de Guadalupe este diciembre voy a cantar para la virgen de Guadalupe este diciembre voy a cantar como dice para la zona del mexicano y del pueblo en general sabor cantemos en este día en esta fecha especial para Ricardo y los amigos de Temuaya vaya el acordeón chulo el acordeón aquí iniciamos para Freddy y la banda surda llegó la banda de la colonia de los doctores chulo el acordeón hoy y siempre chulo el acordeón y el acordeón chulo el acordeón y el acordeón y el acordeón para Manuel y su esposa Gaby colonia general de la raza para los aros llegó la banda de los aros y el zurdo como dice para Fausto Héctor Lindberg siempre el millón de los años se lo van a cantar que no chupa pero como la cosa de la parca ahora el tambor toda la banda de los de Morelos y el zurdo como dice saludos a la toda la población ahí en el penal de Santa Marta Casa Grande Casa Azul hoy y siempre y ahora lo que viene es ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Vayan los amores! ¡Como dice! ¡Solo con el pelón! ¡El avispa! ¡El viper! ¡Y todas comitivas! ¡Allá en Santa Marta Catista! ¡Casa Grande! ¡Casa Azul! ¡Vinx Pedro Perea! ¡Wuuhé! ¡Un poquito de acordeón! ¡Sabroso la acordeón! ¡Wuuhé! ¡Para el viper en el dormitorio 2! ¡Allá en la peli de Santa Marta! ¡Para Ana Laura! ¡Eddie Porcaño! ¡Llegaron los cumbiameros esa noche! ¡Chulo el acordeón! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Con mucho amor! ¡Para Silvia! ¡Siete de enero su boda! ¡Felicidades! ¡Como dices! ¡Llegó el latín King! ¡Rebeca! ¡Felicidades! 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 ¡Ever! ¡Claudia! ¡Como dices! ¡Toda la banda de la nueva Chacualco! ¡Allá en la calle 313! ¡Omar, Ricardo y Memo! ¡Canda que a mi alma! ¡Salú para el tocaño! ¡Y Paula! ¡La conga de corazón! ¡Felicidades a Lupita! ¡Fuey esencial en la 97! ¡Vaya el acordeón! ¡Dice Virgen Morena que estás! ¡Virgen Morena! ¡Tú que en tu corazón los llevas! ¡Cuide a Benicia, a Pedro Coglia, a sus activos! ¡Para Oscar! ¡Luisillo! ¡Jorge! ¡Edoardo! ¡Coro! ¡Rapael! ¡Y Azael! ¡Y ahora lo que viene! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Vaya los amores! ¡Ahí va para el Pepe! ¡Allí en el Declusorio! ¡Declusorio Oriente! ¡Vaya los amores! ¡Llegó la dinastía Bosnabo! ¡Whiskey Luca! ¡Para Ana, Miguel y Salvador! ¡Solo para mi compadre Miguel Rocha! ¡Llegó la banda de San Francisco Culhuacán! ¡Para Miria! ¡Solo para el Chucky! ¡Allí en el canto de las sirenas! ¡Aquí iniciamos! ¡Se llama Virgen de Guadalupe! ¡Solo para el Aguirre! ¡Solo para el Aguirre! ¡Siembra arcoiris! ¡Sonido! ¡Solo para Omar! ¡Ricardo! ¡Y Memo! ¡Allí en la calle 313! ¡Ay va para el Pino! ¡Y todos los ángeles de Colones de antaño! ¡Un poquito de acordeón! ¡Para que Panchito lo avance! ¡Solo para el Aguirre! ¡Rajín Rajab! ¡Y esa noche presente! ¡Llegó la banda de Santa Clara! ¡Para el Burro! ¡El Mota! ¡El Maracas! ¡El More! ¡Llegó la banda de Texcoco! ¡Allá! Como dice Hoy te vengo a venerar Te venimos a cantar Ahí va para Marco y Ulises Para el jibarizo Mayengo de Iyanis Cali Se va